Desde 1916 el sello Springwall es sinónimo de verdadero descanso, una marca que ofrece con orgullo tres generaciones familiares cuyo denominador común ha sido y es calidad, tecnología y exclusividad en todos sus productos. En este mes dedicado a los niños hay presentaciones que vienen con promociones pensadas exclusivamente para el cuarto de ellos. La línea Rumi ofrece un somier con un espacio diseñado para guardar todo lo que sea necesario, cuenta con un sistema hidráulico de apertura y cierre sin ningún esfuerzo. La línea S2 ofrece somier y cama adicional, carrito con ruedas y colchones superior e inferior con textura de jacarma telaseado. La línea S6 incluye colchones de 26 centímetros de altura con resortes Bonel, exclusivo sistema perimetral de máxima resistencia, además de carro con ruedas y patas rebatibles. Para estos y otros modelos aproveche las 12 y 18 cuotas sin interés que ofrecen en su showroom de avenida 3 de abril 605. En este mes de agosto no se prive del placer de un buen descanso. Springwall Center Corrientes.